hola mi guam hola mi guam hola mi guam hola chicos para tener este nuevo video y para el canal vamos a ver y vamos a ver algunas algunas ok vamos a ver bueno ok uy voy a ir de meles que es que es eso que es eso que es eso que es ah que bonito la de Pikachu y la de la de la de Penso y Penso ese ese vale si no no esto no es que es que es bien hay 3 hay si no hay 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 la de hay hay liquid un o hay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, aquí está mi fofo, mi fofo, mi fofo tres, nomás, aquí está, mmm, se ponen a este, y este estoy, es el día que... ¡Suscríbete al canal! 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 oh my god oh lequita lequita su mariquilla oye miren esto, es un minicómic o sea miren esto um, this isn't a marmi daddy i'm scared oye a ver tenencia lequita su mariquilla a una persona ay no, nadie quiere ver eso nadie quiere ver eso ah, tiene que haber otra cosa con los marmings esta, aquí esta ojimi ojimi osea ojimi ojimi osea no se ay te voy a ver no me se estos personajes ojimi 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 ojimo ay ojo ojimi bueno eso ya fue todo adiós hasta la vista veréis y buena suerte y denme buena suerte para que llegue a los 10 mil suscriptores a los 6 mil suscriptores porque casi ya vamos a llegar y por favor